Los gobernadores del país y la ministra de Educación María Victoria Angulo concertaron un plan de trabajo para subsanar las deficiencias del sector en las regiones. Entre los acuerdos está la revisión del sistema maestro para suplir rápidamente las vacantes de maestros y agilizar las obras de infraestructura educativa en los departamentos. Con la entrada en vigencia de la Ley 2094 de 2021 y sus nuevos retos de implementación para los funcionarios públicos, nuestro director Didier Tavera y la secretaria general Lidia Figueroa lideraron conjuntamente una jornada de capacitación para las oficinas jurídicas de las gobernaciones, en las que parte del equipo de expertos de la Federación Nacional de Departamentos dio pautas sobre el tema y sobre las facultades de la Procuraduría para disciplinar a los servidores públicos elegidos. La capacitación fue virtual, gratuita y está disponible en el canal oficial de YouTube de la Federación Nacional de Departamentos. Con el apoyo y acompañamiento de la Federación Nacional de Departamentos, el gobernador de Baupés, Eliezer Pérez Galvis, solicitó la adhesión de su departamento a la RAP Amazonía ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado de la República, con el ingreso del Baupés. A este esquema asociativo se consolida una alianza entre el Amazonas, Caquetá, Guainía, Guaviare y Putumayo para el mejoramiento de la calidad de vida y el progreso de las comunidades de esta región.